No te preocupes más y sigue amando, que al final de esta jornada, al mirar atrás, percibirás que las personas, los problemas e incluso este mundo, nunca existieron como tú los veías. Ellos fueron colocados a tu alrededor para darte la oportunidad de evolucionar en espíritu. Si vives así, en la conciencia de la inmortalidad de tu esencia divina, cuando llegue el último día de tu cuerpo en la tierra, entenderás que la lucha nunca fue contra otro. Todo el tiempo fue contigo y contra ti mismo. El mayor desafío del ser humano es el propio ser humano. Ahora prepárate.